Hablando de los candidatos, aún Pasquini no ha hablado así públicamente o abiertamente de ser candidato, pero usted ya le dio el aval. ¿Se han reunido en estas horas? Sí, 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 con Cristian hablamos permanentemente, ya también tuvimos una reunión, una charla con distintos sectores. A ver, yo le di el aval por un consenso que hemos logrado entre todos, sobre todo aquí todos en Esquel, todos los referentes de Esquel, pero es el candidato, bueno, seguramente lo va a decir, va a anunciar sus intenciones, pero nosotros luego de conformar el frente el día 15 de diciembre, el cual autorice el congreso, de hecho somos todos, que estemos juntos con el partido del PACH. ¿Vamos a estar presentes ahí? Sí, sí, vamos a estar presentes ahí, con los distintos también intendentes que nos van a estar acompañando, a partir de ahí ya se van a hacer invisibles los candidatos. ¿Dónde va a ser ese encuentro? En Sarmiento. ¿En Sarmiento? En Sarmiento porque toca, se hace una vez por año en distintas localidades y toca Sarmiento. ¿Varios frentes los Sarmiento? A ver, me sorprendió, bueno, gratamente porque se han sumado distintos referentes, distintos sindicatos y referentes políticos, partidos políticos, también partidos vecinalistas que se sumaron, sí, creciendo en el proyecto y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas. ¿Entrebelín apoya la continuidad del EUI? Claro que sí, 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 sí. Yo, me parece que Omar ha demostrado, como tantos otros intendentes en época de crisis, porque yo siempre digo que administrar cuando no están los recursos es muy difícil. Cuando uno le pone toda la voluntad, toda la responsabilidad, todo el compromiso a una gestión como demostró Omar, Omar, para mí es el candidato para la rebelión. No hay una persona hoy que pueda, sí, hacerle un sonido. ¿En cuanto al listado de diputados, ya está armado por completo? No, 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 eso no, eso no, eso va a salir justamente de los consensos de los frentes. Acá, más que nada de los diputados todavía falta representar las listas, sí, que va a ser el mes de febrero que se van a presentar las listas, y eso sí, lo tenemos que charlar con todos los que se están sumando. ¿Es verdad que le propuso al intendente de Corcovado ser un candidato de diputado? No, 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 sí, estuvimos hablando de que uno lo quiere, bueno, tengo entendido que tiene intenciones obviamente de repetir, pero es una persona muy valiosa en el Ejecutivo Provincial, muy, muy valiosa. Hoy es otra persona que ha demostrado tener una excelente administración, dedicación, compromiso, responsabilidad y honestidad por sobre todas las cosas. Así que es una persona valiosa donde él quiera estar. Bueno, hoy va a ser candidato de Corcovado, tiene todo mi apoyo de aval, va a ser una persona valiosa en el Poder Legislativo, una persona muy valiosa en el Poder Legislativo, son de esos cuadros que uno quiere tener al lado codo a codo.